Vemos la pintura después de muchas manualidades porque hay consultas sobre cómo hacemos cuando nos gusta una foto, nos gusta una imagen y cómo transformamos esa imagen en mancha, ya sea para espátula, ya sea para acuarela, cómo es el proceso porque no todo el mundo sabe dibujar y a veces se parte de una foto, de una fotocopia de una foto. Entonces les voy a decir primero los elementos que vamos a usar. Vamos a usar acrílicos, tenemos acrílicos en varios colores, tenemos siete colores de acrílico, aquí hay blanco y negro pero además tenemos rojo, tierra siena sombra, tierra siena natural, amarillo ocre, turquesa, azul, ultramar y violeta y les muestro en cámara aquí, vamos a usar pinceles redondos, 10, 8, 4 y 2 y pincel de esponja para que sea bastante más rápido y para respetar la mancha. Les aviso que cuando hacemos un trabajo de espátula, generalmente cuando probamos, partimos de esta base y luego lo llevamos a espátula porque uno tiene que ir haciendo como una incursión y una prueba. ¿Qué tienen que hacer? Primero ustedes sacan la foto, sea del natural o una foto que a ustedes les gustó. De esa foto ustedes van a hacer una copia, una transferencia, la voy a mostrar en cámara y lo único que van a marcar, todas esas rayas que marcamos en realidad, más allá de la forma genuina de lo que vamos a pintar, la lengua, los ojos, el hocico, marcamos las luces y las sombras predominantes. Eso nos va a dar nosotros la pauta de las manchas que después vamos a usar y de acuerdo a eso vamos a elegir el cromato. Obviamente en este perro el cromato no es el cromato original de un perro porque usé turquesas, usé violetas, colores que no son, pero bueno yo lo quise hacer así, lo vi así y así lo pueden hacer también con colores del natural o cambiarlo a colores oscuros o a colores blancos. Mostrar el terminado. Una vez que tiendan. Este es el terminado, aquí tienen el terminado, si querés te lo muestro a la cámara. Es muy sencillo, este es el resumen de todo, inclusive está sin terminar para mostrarles cómo va con la última esponja, pero para que ustedes vean cómo planificamos esas manchas, qué es lo que nos cuesta imaginar cuando vemos una foto natural hasta llegar a la mancha. Pintar en mancha es un ejercicio de acostumbramiento, entonces es una forma diferente de ir viendo justamente las formas y los cromatos. Muy bien, ¿cómo empezamos? Yo transferí el dibujo como siempre o directamente lo dibujan aquellos que dibujan y vamos a trabajar con un pincel de esponja. El pincel de esponja lo voy a usar seco directamente y voy a tomar color azul, el azul ultramar, y ustedes fíjense que justamente para que me ayude con la mancha es un dibujo rápido, es una pintura rápida y yo ya la voy usando como si fuera una mancha. ¿Qué pasa cuando yo llego a donde quiero hacer la luz? Yo no cambio de color ni cambio de pincel. Tomo directamente en el mismo pincel sucio el blanco y empiezo a unar los colores justamente que están frescos y oscuros y así voy agregando oscuridad y luz para ir creando la mancha que yo quiero hacer en el fondo que quiero hacer. Así lo trabajo con esponja y voy acentuando donde quiero oscuridades y donde quiero luces y como es mancha justamente lo interesante es que no todos espatulamos y manchamos de la misma manera, es como una huella digital y cada uno lo hace a su velocidad y a su forma. Yo hice un fondo imitando un cielo, si quieren llamarlo así, y vamos específicamente a la figura. Para la figura yo usé primero para que no se pierdan porque entre tanta cantidad de manchas ustedes se van a perder. Entonces a lo que primero van es a los rasgos fundamentales que les van a dar la pauta de que es una cara, que puede ser un rostro humano, puede ser un animal, lo que ustedes estén buscando si es una flor, ustedes van a buscar qué es lo principal, sería el centro de la flor en el caso de una flor. En el caso de una cara es el hocico, la boca, los ojos. Por lo tanto vamos a empezar con un pincel chico. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el color más oscuro, en este caso yo voy a usar el negro, como no me gusta usar negro puro lo mezclo con marrón. Y entonces ahí yo voy a empezar a marcar la parte que es, por ejemplo, el iris. Ustedes en el original se van guiando por su foto, por su foto se van a ir guiando donde ustedes van a ir colocando las luces y las sombras. A ver, no te quiero tapar con las manos. Ahí ustedes van a ir marcando y van a ir definiendo los rasgos. Como es mancha, ustedes no tienen que ser exactos. Eso es lo importante. Lo que sí tienen que respetar son las luces, para yo ir marcando. ¿Por qué? Porque en la parte inferior estaría la parte del iris, del color del ojo. Y cuando está fresco, lo interesante es, lo vamos a trabajar con una cualidad. Con el pincel mojado, yo tomo el marrón siguiente que tengo, que es el tierra siena natural, perdón, y ya lo coloco con agua sobre la parte inferior. Entonces yo voy armando ese ojo. ¿Sí? Luego voy a agregar las luces y vuelvo a acentuar las sombras. Esto lleva pasos de secado. Vamos a algo fundamental que define la cara, que es el hocico, por ejemplo. El hocico está aquí, como ustedes ven, es una parte grande, lleva más marrón que negro. Es todo mancha. Yo hice la luz que tenía definida en la foto. Yo la marqué con turquesa, por lo tanto, marqué primero lo que es la forma y la fui acomodando con los rasgos principales de un hocico. Por ejemplo, las fosas nasales y luego la forma estricta de un hocico, que es lo que me va a dar la pauta de ubicación a mí de la cara, de frente, de los rasgos. Hay un montón de detalles que se van haciendo por encimación. Inclusive, ustedes pueden intervenir usando solo agua, si no quieren borrar algo que ustedes hayan marcado, que ustedes quieren luego redefinir. Entonces, usando agua, ustedes empiezan a marcar lo que son los rasgos. Ojos, nariz. La boca. Cuando hagan la primer mano en la boca, van a tener que definir estrictamente las luces y las sombras de la lengua. ¿Por qué? Porque si no, no van a llegar nunca al color oscuro y al claro. Al rojo puro, yo le agrego una pizca de marrón, ¿sí? Para hacer un rojo más bordeaux. Ese color es el que ustedes van a usar en la parte que linda, con la sombra de los belfos, del gat, del perro, ¿sí? Es un trabajo libre, es un trabajo que nos permite jugar con la mancha, no es estricto, sí respeto, no es que tengo que hacer un límite exacto que voy hasta acá. Sí tengo que respetar las concavidades. Ustedes tienen que pensar que la lengua tiene un pliegue en el medio, por lo tanto, esa sombra se va a ir desvaneciendo cuando llega a la mitad. ¿Cómo hago para la otra parte? Para la otra parte, yo sí ya uso un pincel más grande que me permita cargar más pintura y más agua. Y lo que hago es sí, tomar el rojo solo con una pizca de amarillo ocre. Entonces, una vez que lo tengo, agrego y solo agrego agua, no agrego pintura, ¿sí? Esta es la primera mano, ¿sí? No es la estricta forma en que se trabaja la acuarela, que es muy diferente, pero tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver mucho con la impronta. Al principio uno es más definido, tiene más cuidado con los límites, o es más cuidadoso, cuando ya está un poco más canchero, ¿sí? Entonces, ustedes empiezan a definir luces, sombras, ¿sí? Solo con manchas. Vamos a pasar algo más avanzado para que ustedes tengan ideas. Aquí yo ya tengo marcados los rasgos fundamentales. Los rasgos fundamentales que eran los hocicos, los ojos, la boca. Como ven, yo ya voy respetando otros lugares de luz y parecen realmente muy fuertes los colores. Pero, ¿cómo hago, por ejemplo, para definir los marrones? Porque hay lugares que son bastante más grandes y tardo más tiempo en cubrirlos. Esos lugares ahí sí tengo que fijarme bien en el original, ¿dónde están las luces y dónde están las sombras? Porque ahí puedo cometer el gran error y eso me cambia. Cuando miro el trabajo, los volúmenes. Entonces, ahí pierdo la noción de qué está por delante y de qué está por detrás. Es un labrador, parece. Es un labrador, sí, es un labrador. Entonces, es un labrador que ya pasó a mejor vida. Buenito, tiene cara de buenito ese perro. Era perra. Ah, perra. Era perra. Muy bien. Así que, bueno, vamos a tomar los colores y vamos a definir dónde tenemos las manchas oscuras. Ustedes ven que yo manqué alrededor de los ojos y fíjense que tengo la primera mano. Si vamos al original, nosotros vemos que está más oscuro el color. Entonces, en una segunda mano, yo vuelvo a acentuar. Y fíjense cómo se nota en los lugares donde ustedes acentúan. Para avanzar en los lugares mayores, yo puedo tomar el pincel de esponja y puedo trabajar con los amarillos ocres, con agua solamente. Y puedo ya empezar a tomar los marrones, ¿sí? Parece complejo, pero no lo es. Y tiene solamente algo fundamental que tienen que prestar atención, que es observación y ser espontáneos en lo que hacen. No pueden estar controlándolo. Es lo contrario de la gente que pinta hiperrealismo, que observa todo el tiempo exactamente cada línea. Nosotros acá no observamos todas las líneas, sino que lo que observamos son las depresiones y los lugares que quedan sobre relieve. Así yo voy marcando y voy ya agregando. Si quiero agregar una oscuridad, voy definiendo. Como ustedes ven, no es algo realmente muy difícil. Voy a tomar otra esponja limpia para que sea más fácil. Y también voy tomando, no sé cómo vamos con el tiempo, chicos. Me quedan tres, Andrés. Me quedan tres. Bueno, muy bien. Entonces, ven cómo ustedes van trabajando con la pintura que está mojada, ni siquiera la estoy secando. Y ustedes van avanzando y van creando esa sensación de luces y sombras. Así lo vamos trabajando a todo el dibujo, ¿sí? Vamos al paso final, donde tenemos el que está, que no está terminado, para que ustedes vean. Que una vez que tenemos planteado todo el trabajo, vienen algunos detalles de terminación, que obviamente son detalles, pero no son los detalles con exactitud de algo que nosotros estamos buscando justo en la pestaña o el pelo que cae sobre el ojo. Sino, por ejemplo, en la terminación acá, que se supone que son los pelos, es un labrador con pelo. Entonces, para hacerlo un poco más libre al trabajo, ustedes van a hacer un marrón claro, ¿sí? Y van con la punta a desviar algunas pinceladas para darle movimiento y para que no sea algo estático. Porque si no queda algo demasiado estático y justamente, por más que sea una mancha, no tiene que perder la espontaneidad de cómo lo estamos dibujando, ¿sí? Entonces, fíjense que ustedes trabajan y lo que sí van a acentuar, que para eso tenemos los pinceles redondos chiquitos, es las luces. Por ejemplo, con blanco, ¿qué hacen tubo? Yo el blanco nunca lo uso puro, le agrego una pizca o de amarillo ocre para que no sea un blanco total. Pero, por ejemplo, bien aguado a punto acuarela, redefinimos la luz de debajo de la nariz, por ejemplo, los brillos de los ojos, que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, el belfo que está más del lado de la luz, alguna luz en la lengua, que ya la tengo definida, pero que la puedo acentuar. Por ejemplo, en las sombras de la parte de la boca, que la hicimos con violeta, que aquí tiene agregado, el violeta tiene un agregado de marrón, yo puedo agregar luz y agregar ese mismo violeta con un poco de luz en alguno de los lugares, como un reflejo, y siempre que coloquen el color, luego solamente agua. Ese color, como ya tengo seco la base, yo agrego solo agua. Vamos a sacar un poco con el pincel de esponja, con el chorreo. André, ¿cómo se llamaba tu modelo? ¿Cómo se llamaba tu modelo? Rouge se llamaba. Se llamaba Rouge, sí. Fue mamá de muchos cachorros. ¿Cómo se logró con el amarillo ocre ese color prácticamente original del labrador? El amarillo ocre más el tierra siena natural, no es amarillo solo, es tierra siena natural. De todas maneras, si ustedes quieren llevarlo a otro color, a otro color de perro, supónganse que ustedes tienen esta foto justamente en ocre y la quieren llevar a negro, justamente lo que ustedes trabajan, van a trabajar con los grises. En lugar de usar todos estos colores, se van a hacer una gama de grises, desde el negro hasta el blanco van a ser por lo menos seis colores de grises, diferentes grises, y algunos grises pueden tener azul, algunos pueden tener violeta, y algunos pueden tener amarillo. ¿Para qué? Para ir creando ese degradé de luces y de sombras. A la mancha solo se llega justamente pensando en mancha, y para eso tienen que rescatar de cada dibujo las luces y las sombras. No enfocarse ni en el detalle ni en la forma exacta, porque justamente es un ejercicio que se hace justamente pintando. A pintar se aprende pintando, y bueno, pero justamente no tenemos el modelo exacto. Cuando pintamos la realidad tal cual es, es mucho más sencillo observar permanentemente y guiar. Bueno, espero que a las chicas que me consultaron les haya servido, y el próximo trabajo que se viene es una ciudad de perspectiva en vivo, donde van a poder participar ustedes. ¡Ah, qué bueno! Vamos a aprender perspectiva y vamos a aprender a chorrear. Esa es nuestra especialidad. Así que traemos atril, todo, y nos ponemos el delantal y jugamos su rato. Recordanos, André, por favor, ¿fueron acrílicos los que usaste? Usamos acrílicos, sí, usé acrílicos porque son más rápidos para el secado, la acuarela es mucho más rápida. Este mismo cuadro es una versión anterior para llevarlo a la espátula. Por eso yo siempre cuando llevo un dibujo a la espátula, primero hago este ejercicio porque aquí puedo rectificar cosas que por ahí no nos gustan cuando lo hacemos, y después lo llevamos a la espátula. Si lo hago a la espátula lo traigo terminado para que vean cómo cambia cuando lo llevamos a la espátula otra vez. Gracias, André. No, de nada, espero que les haya gustado. Una genia, nos encantó, precioso el trabajo como siempre. Ahora, recuerden que este material lo ven en YouTube a través de las publicaciones que hacemos en el Facebook de Somos la Tarde.